El programa de seguro de desempleo de Utah puede ayudarlo a pagar sus cuentas mientras busca un nuevo empleo. Para calificar para el seguro de desempleo, usted debe estar desempleado por causas que no sean su culpa. Esto significa que usted no puede ser el causante que su empleo terminara. Durante la pandemia del coronavirus, el seguro de desempleo puede ayudarlo si ha perdido su empleo debido al virus. Si perdió su empleo y no fue su culpa o está sin trabajo temporalmente o le redujeron las horas, puede calificar para beneficios de desempleo. Si usted trabajó durante los últimos 18 meses por su cuenta o para empresas como Uber o Lyft y no califica para los beneficios de desempleo tradicionales, puede que califique para el seguro de desempleo pandémico. Podemos ayudarle a averiguar cuál plan puede solicitar. Debido al gran número de personas que están solicitando beneficios, su solicitud tardará de 21 a 30 días en procesarse. Por favor, tenga paciencia y no llame para verificar el estado de su solicitud. Esto solo hará el proceso más lento. Alguien de la división de seguro de desempleo lo llamará si tiene una pregunta sobre su solicitud. De lo contrario, por favor no llame. Una vez que presente su primer reclamo, debe presentar un reclamo cada semana subsecuente para recibir su beneficio. Usted tiene que comenzar a presentar reclamos semanales de inmediato. No espere que sus beneficios sean aprobados. Los reclamos semanales se presentan cuando la semana haya terminado. La semana va de domingo a sábado. Si se le indica que busca empleo, debe reportar sus contactos de búsqueda de empleo cuando presente su reclamo semanal. Queremos ayudarle a procesar sus reclamos y solicitudes lo más rápido posible para que pueda recibir sus beneficios. Comuníquese con el Centro de Refugiados al 801-618-5096 para obtener ayuda o vaya a jobs.utah.gov para obtener más información.